Música Muy buenas a todos gente, Makiñez, bienvenidos a Pokémon Zafiro Alpha Wonderlock Bienvenidos gente al episodio Delta Hoy empezamos el episodio Delta gente, hoy ya sí que sí, así que nos vamos a ir volando Al destino que nos dijo Tristana, vale, que era ciudad Petalia Sí, ciudad Petalia, la ciudad de Norma, la ciudad del padre del protagonista, del quinto gimnasio gente Así que vamos para allá, tenemos nuevos Pokémon en el equipo, vale Ya os dije que iba a meter a Silveon y que iba a meter a Serperior Y también lo que he hecho ha sido cambiar un poquito el Dayou Gente, usar un Pokémon pues así agrupado que me dijiste y con gusto Mira la verdad que también me gusta eso, por favor no te me pares ahora Dios mío A mí también me gusta eso la verdad Pero con el color del Dayou creo que lo he cagado un poquito Pero bueno gente, es lo que, esta es ciudad Petalia Sí, aquí está, hemos llegado gente Con el color la verdad que lo he cagado un poquito Quería ponerlo así un poco más verdoso para que fuese acorde con el episodio Delta Pero he hecho la pifia del siglo gente, es horrible Pero bueno, es lo que hay A ver, vale, había que ir al gimnasio, ¿no? ¿Estaba por aquí? No, aquí Aquí está Matías, vale, uh, Matías, ojito, eh Maldito mocoso insolente, te lo advierto, no me hagas perder el tiempo Entrégame la piedra activadora ahora mismo Lo que usted diga No te hagas el inocente niño Sé perfectamente que eres capaz de activar la mega evolución Más te vale no tocarme la moral que, como me enfade de verdad, la vamos a tener Ah, Aura ¿Qué pasa, Matías? ¿Pero qué? Tú Sí, yo No podrías haber llegado un mejor momento Voy a robarte la piedra activadora Venga, sí, atrévete, chaval Atrévete a robarme la piedra activadora, anda Vale El comandante Ocomatías te desafía El comandante Ocomatías saca a Sarpido Ok Bueno, teniendo a Serperior Me puedo quitar de en medio fácilmente a Sarpido Vamos a quitar a Charizard de aquí Metemos a Serperior Le sacamos bastante nivel Así que sin problema Sí, vale Lanzamos a Serperior, va Debuta a Serperior en lo que, gente Nada más tenerlo, debuta Que, por cierto, obviamente Para mi gusto tiene que ser Sainz Si no, no No tiene gracia Como que le falta algo, ¿no, gente? Vale, vamos a cambiarle un potente Todo ataque de planta Un potente hierbalazo, diría yo Aunque no pesa mucho Mejor un giro drenado No vayamos a arriesgarnos Quizá cabezazo Agacha la cabecita Si yo ahora mismo me protejo Vale, no hace falta porque le damos Count de un solo golpe Ganamos Experiencia Vale Ganan todo Experiencia Vale, perfecto Arj Solo dice Arj Vale Madrita sea Siempre Siempre tienes que entrometerte Tendré que regresar a la cascada Meteoro Pues ese es el destino nuestro Ahora, gente Muchas gracias, Aura Ese tipo ha aparecido de la nave Exigiendo que le diera la piedra activadora Y yo ya no sabía dónde meterme ¿Y sabes qué es lo mejor? Que ni siquiera sé dónde la tengo La he perdido La dejé en casa Salió un momento Y puf Cuando volví Ha desaparecido No entiendo qué está pasando Si vuelve a aparecer otra vez Alguien así Tengo que proteger a la papaya Mamá Y tú, ten mucho cuidado también Aura Claro que sí Si después de conseguir la mega evolución Dejas que te la roben Poco vas a poder Proteger ¿U qué? Eh, vale Está sonando de Ah, esto Aura Soy yo Máximo ¿Qué tal te va todo? Jeje Te he sorprendido, ¿verdad? El Pokémon Multinav Cuenta con una aplicación Para la comunicación Que está aún en proceso de desarrollo El objetivo era tener la posibilidad De contactar contigo directamente En caso de emergencia Bueno pues Parece que ya ha llegado ese momento Siento pedírtelo así de sopetón Pero quisiera que te pasaras Por las oficinas de Devon S.A. En Ciudad Férrica Hay algo que quiero discutir contigo en persona Te estaré esperando Vale Pues hay que irse hacia Ciudad Férrica Gente, vamos por las oficinas de De Devon S.A. Vamos para allá Vamos con el ultra vuelo Que llevamos más rápido Por cierto Le he quitado vuelo A Charizard Le he quitado Corte a Charizard Le he dado terremoto Y respiro Al igual que Le he dado O sea Le he quitado El golpe roca A Garchón Y le he dado terremoto Así que ya por fin Tenemos terremoto Que ya iba siendo hora Gente, me he pasado un bloque Sin terremoto Dios mío Por lo importante Que es el terremoto Vale, vamos para las oficinas De Devon S.A. O la capturadora Se ha levantado tonta, ¿eh? Oye Telita, ¿eh? Venga, hombre Ánimo, va Tú puedes Yo sé que puedes Oye, sí, gente Yo estoy tontísima Venga Madre mía Loco Aura Siento haberte convocado De forma tan precipitada Mi intuición es famosa Por su habilidad Pero Ni siquiera yo podría Haber previsto Un reencuentro tan pronto Ojalá las circunstancias Fueran otras No obstante Mejor entremos Y hablemos libremente A salvo de oídos indiscretos Tú primera Muchas gracias, señor Máximo Bueno, gente Vamos a hablar con Máximo A ver qué nos cuenta Acerca del episodio Delta Gente, a ver qué se cuece por aquí La verdad es que no me acuerdo mucho Papá Ha venido Aura Ah, dichosos los ojos Bienvenida Hace tiempo que no nos veíamos O me equivoco Los años no perdonan Y a veces los detalles Se me olvidan rápidamente Es lo que tiene Hacerse mayor Papá Sí, ya sé lo que vas a decir Ya lo sé ¿Por qué eres tan impaciente? Como campeón de la liga Pokémon deberías actuar Con más serenidad Eh, eh Eh, eso Ah, no En realidad ahora la campeona Es Aura, ¿verdad? Bueno Entonces supongo que nadie Te pudo reprochar Que seas un impaciente Ja, ja, ja ¡Papá! Uf, de verdad, hijo No tienes ni pizca De sentido del humor Veamos Aura Tengo algo que contarte Y te aviso De que se trata De una historia larga Y bastante seria ¿Qué me dices? ¿Estás lista para escuchar Todos los detalles? Eh, sí Obvio Para eso he venido En ese caso Te lo contaré Sin más rodeos El principio de esa historia Se remonta A hace 3.000 años Cuéntame Durante mucho tiempo Una región lejana Se vio inmersa En una guerra cruenta Hasta que un hombre Inventó un arma revolucionaria Que puso fin al conflicto Pero ¿Cómo obtuvo ese hombre La energía necesaria Para hacer funcionar Un instrumento tan poderoso? Lo cierto es que El arma se alimentaba De la energía vital De los Pokémon Energía que se obtenía Mediante el sacrificio De innumerables Pokémon Muchos han calificado Esa tecnología Como barbárica E inaceptable Y con razón Pero Como decía mi abuelo El antiguo presidente De la empresa Y si pudiéramos usar Esa energía Para mejorar La vida de las personas Y los Pokémon Así fue como se creó La invención Más ambiciosa Y célebre De Devon S.A. La energía infinita Gracias a la energía infinita Devon se convirtió En la compañía líder De Hoenn Y siguió expandiéndose Hasta llegar a ser El gigante empresarial Que es actualmente Sin ir más lejos Esas piezas de Devon Que recuperaste Para nosotros No son ni más ni menos Que un componente Esencial para crear El motor de un submarino Que funciona con energía infinita Por si fuera poco Siendo fieles A nuestro ideal De contribuir A la prosperidad De la humanidad Apostamos Por la creación De una agencia De desarrollo Aeroespacial Los cohetes Del centro espacial De Algaria Se propulsan Gracias a la energía infinita Y son el fruto De nuestros sueños Y de la pasión Y continua dedicación Que ponemos En nuestra tecnología Con todo Jamás imaginé Que nos inventaríamos Que nos convertiríamos En la única esperanza Para salvar a la humanidad Me he extendido mucho Con esta introducción Pero ahora Vamos al problema Que nos ocupa Una gran catástrofe Se cierne sobre nosotros Un meteorito enorme De más de 10 kilómetros De diámetro Viene directo Hacia nuestro planeta Hemos estado Aunando esfuerzos Con el centro espacial De Algaria Desde que nos percatamos De ello Hemos diseñado Un plan de defensa Y contamos Con usar Nuestro acuete Pero para Pero para llevarlo a cabo Necesitamos un fragmento De meteorito Ahora lo entiendo Quieres que ella Te consiga Un fragmento De meteorito ¿No es así? Exactamente Tienes un excelente Poder de deducción Se nota que eres Hijo mío No creo que sea para tanto Tengo que pedirte Que vayas a la hueva granito Según otras investigaciones Deberías ser capaz De encontrar allí El tipo de fragmentos De meteorito Que necesitamos En cuanto a ti Máximo Quiero que te dirijas Al centro espacial De Algaria Y que les ayudes Con los preparativos Para la conexión Del cable link El cable link Entonces la idea Es crear un sistema Interdimensional ¿Entendido? Ahora que lo pienso La hueva granito Es el lugar Donde nos encontramos Por primera vez Frente a aquellos Morales antiguos Es cierto que había Muchos fragmentos De meteoritos Esparcidos por allí De acuerdo Ahora Yo salgo para El centro espacial De Algaria Si surge cualquier imprevisto Me pondré en contacto contigo Aunque Me temo que será Un mensaje Que no puedas contestar Igual que la última vez Buena suerte Me con cuidado Máximo Si Papa Gente Hay un mundo Que salvar Y depende de nosotros Una vez más Cuento con vosotros Si necesitas que Vuelva a explicarte Algo sobre tu misión No dudes en venir A preguntarme No La verdad es que Ha quedado todo Bastante claro Vamos dirección A la cueva granito Vale Parece que esto Ha vuelto a la normalidad Pequeños lazos Que le dan gente A ver Por aquí Vale Es para que me voy Vale Vale a ver Ahí está Vale perfecto Vamos con el ultra vuelo Y nos vamos hacia la cueva granito Gente Cueva granito Que estaba en ciudad En pueblo azuliza Mejor dicho Hacia donde se dirigen Esos pajaritos Para aquí Vamos para allá De eso creo que podemos Aterrizar Vale Sería que podíamos Aterrizar directamente En la cueva granito Así que Fácil Lo que no sé En qué parte me deja Porque había un Entradero con quien no peleé Ah vale Deja justo en la entrada Perfecto entonces Muy bien Epa Repelente Si no Me comen los Pokémon Y no es plan Me comen los Pokémon Y no es plan Repelente máximo Tenemos Si Tenemos 17 repelentes máximo Tenemos repelentes máximo Para derra a la gente Vale Vamos para allá Voy a bajar por aquí Y nos encontrábamos Con Tristana Ojito eh Cuidado Nos encontramos Con Tristana Vamos a poner a Silveon Porque me acuerdo Que tenía muchos dragones Así que Silveon No puede ser diligente Y así también Debuta él Hoy Ha debutado antes Serperior Ahora Silvia Vale Vamos para allá A ver que nos cuenta Tristanita Ahí está A ver que nos cuenta Las pinturas de este mural Esto de aquí debe de representar La regresión primigenia Esto sin embargo Reproduce la mega evolución Habitallan aquí también Nuestros ancestros Esos mismos que depositaron En mil o en medios Para proteger el mundo De la amenaza Que anuncia la profecía Una amenaza Que nos acecha Desde más allá Del firmamento Desde las profundidades De un universo lejano ¿Qué pasa Felicia? Anda Eh Oh que música machula Vaya Vaya Vamos a pelear Vale Vale Altaria Vale Altaria también va a caer debilitada Con un buen fuerza lunar También ahí en toda la boquita Fuerza lunar Perfecto Perfecto Vale Vale Pues Altaria también se debilita Subimos al nivel 56 con Garchón También con Charizard al 59 Vale Salamis es el siguiente Continuamos Salamis que es su mega evolución Tiene intimidación Así que hay que tener cuidado Vale Vamos con fuerza lunar Colmillo digno de Salamis Es más rápido Pero no me va a quitar nada Oh retrocedo Fuck Vale Forza lunar de nuevo Voy a utilizar colmillo digno Mientras que no utilice Ala de acero Cabeza hierro Ese ha quitado Venga Ese ha hecho bufa Ese colmillo digno Ha picado Ha picado Vale Salamis que se debilita Y derrotamos a Tristana La verdad es que Tristana Pues difícil precisamente no Luego si que tiene un mega Salamis Pero Podemos lidiar Con ello Vale Stryon sube a nivel 59 Perfecto Greninja también sube a nivel 59 Y Tristana Pierde Lamentablemente Que se lo hace gente Si señor Bien hecho Has hecho honor a tu fama Claro que si Tristanita Vale Bien hecho Sensacional Has estado más que genial Laura Creo que te mereces este fragmento De meteorito Vale Tenemos el fragmento De meteorito Gente Que pasa ahora Ese meteorito brillante Que tienes No se que es Pero Desprende algo extraño Puedo sentirlo Creo que deberías Mantenerlo a buen recaudo Junto con ese fragmento De meteorito Que te acabo de dar Ojito Porque si Ya vale Felicia Mira que eres pesadita a veces ¿A dónde quieres ir ahora? Vale gente Pues nosotros ya podemos salir de aquí Bueno Nos llama Señorito máximo Ahora Andas tras el fragmento De meteorito Si lo has conseguido Te ruego que vengas Cuanto antes Al centro espacial De Algaria Rápido No tenemos mucho tiempo Por lo que parece Te espero Muy bien gente Pues máximo nos espera Como ya he dicho Tenemos que salvar el mundo Así que Vamos para allá Chan 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 Máximo nos espera En el centro espacial De Ciudad de Algaria Así que Salimos de la cueva Ultravuelo Y nos vamos Derecho para Ciudad de Algaria Ciudad de Algaria Que está en la otra punta Del mapa O sea que menos mal Que tenemos el ultravuelo Que si tuviéramos Que ir andando Madre mía Si tuviéramos que ir andando Vaya tela Vale vamos rapidito Con la B Se llega en un pipá Chan 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 Si hay que mirar La velocidad A la que nos cruzamos El mapa Dios mío que gusto Vale Pues ya estamos aquí Ciudad de Algaria De hecho Le he dado para aterrizar Justo encima del centro espacial Pero aterrizaremos En el centro pokémon Lo que voy a hacer Va a ser curar a los pokémon Porque Silvion se ha quedado tocado Que el niño también tenía Poquita vida Así que mejor lo curo Y después vamos al centro espacial Por si acaso Hay algún otro combate Ahora Que la verdad es que No lo sé No me acuerdo De los combates Que había aquí En el episodio Delta Pero por si las moscas Por si las moscas Únicamente Hoy hemos peleado Contra Matías Que no ha sido difícil Contra Tritana Que tampoco lo ha sido Pero nunca se sabe Gente Vale Vamos al centro espacial Que si mal no recuerdo Era por aquí Por aquí Por aquí Es este ¿No? Máximo Esto es por aquí Tú debes ser ahora ¿Verdad? El señor Máximo Peña Ya me dijo que vendrías Por aquí Por favor Ok Máximo Estoy aquí Tan pronto Como he podido Profesor Cosmo Alguien pregunta por usted Mentira He preguntado por Máximo Oh Eres tú Aura Me alegro de verte Veo que me traes Un fragmento de meteorito Muchas gracias Vale Me he quedado de piedra Al enterarme De que conocías A profesor Salta a la vista Que posees un don especial Para formar lazos Con la gente Allí donde vas Pero vamos A lo que nos interesa Profesor ¿Podré repetir Los detalles De su plan? Faltaría más Venid conmigo Por favor Así es Explícanos Señor Profe A ver que nos cuentan Creo que el señor Peña Ya os tiene Al corriente de todo Hasta cierto punto El primer caso Consiste en Sincronizar La La impronta Energética Del Pokémon Que está en el interior Del Cuete LOL No me he enterado Con la energía humana Contenida en la piedra Activadora Dicho de otro modo Reproducir de forma Artificial y controlada La energía descomunal Que se libera Durante la mega evolución El siguiente paso Es canalizar Dicha energía Hacia el espacio exterior Y utilizarla Para crear Un portal dimensional Si logramos Emplazar Dicho portal Justo en la trayectoria Del meteorito Deberíamos ser capaces De interceptarlo Y transportarlo A otro lugar A decir verdad Ya existe un aparato Que hace uso De dicha tecnología Y cuyo uso Está bastante extendido Imagino que ya sabéis De lo que hablo Tú te subes encima Te hace dar vueltas Y vueltas Y ¡ZAS! Te transporta A otro lugar ¿No lo habéis usado nunca? Increíble ¿Crees que podrá funcionar? Y si lo hiciera ¿A dónde iría A parar el meteorito? Eso es algo Que no hay modo De asegurar Depende en su totalidad Del aparato Que establezca La conexión Entre ambos extremos Del agujero de gusano Es decir Entre ambos portales Dimensionales Lo hemos bautizado Como Cable Link Pero tranquilízate Teóricamente Es casi seguro Que el meteorito Se enviará lejos De nuestro planeta Sin embargo Hemos descubierto Que necesitaremos Más energía De la prevista Para controlar El cable link Siento tener que decirte Que hará falta Otro fragmento De meteorito Tritar Vaya Así que este es El corazón Del famoso Centro espacial ¿A qué impresiona Felicia? Ah bueno Ahora llega La guardia Tú No puedes entrar aquí Venga No seas seriota No pasa nada ¿A qué no? Ahí Mirada Amenazante ¿Quién eres? Está claro que eres De lo Que no eres lo que aparenta Vaya Te encuentras en la sopa Te llamabas Aura ¿Verdad? Pero bueno ¿Y tú quién eres? ¿Yo? Pues nada Me llamo Tristan Soy la simple turista Que pasaba por aquí Ahora mismo estaba pensando En darme un garbeo Por el espacio Ajá Ya veo Aquí es donde se junta La ciencia Los sueños de la humanidad Entera La sangre El sudor Y las lágrimas Y otras cosas Que ni me acuerdo Ni bien la cuento Ya me entendéis ¿Crees que no lo sé? Sé Sé lo que vais a utilizar Como energía motriz Para el cohete La misma funesta tecnología Creada por el hombre Hace 3000 años Y ahora Vais a repetir la historia Con el mismo pretexto Que querer salvar La humanidad Y el planeta Y sé yo Y qué sé yo que más Vais a cometer Los mismos errores Que en el pasado Y lo que es peor Por lo que he podido Oír de la conversación Estéis dispuestos A cometer un error Más grave todavía Y qué sugieres que hagamos Quedarnos de brazos cruzados A la espera De que el meteorito Impacte sobre nuestras cabezas Perdona que me ría Pero es que Se me antoja Un razonamiento De lo más simple Para un ex campeón ¿Qué expectativas Debo tener entonces Ante la posible sugerencia De nuestra actual campeona? Y bien Aura ¿Qué tienes que decir? ¿Se te ocurre algo mejor? No Mucho mejor Anda ¿En serio? Pues eso me lo tienes que contar La próxima vez que nos veamos Pues me tienes intrigada Mira No pretendo juzgar vuestro razonamiento Ni deciros qué hacer Lo único que os pido Es que reflexionéis Valorad las consecuencias Y ved si vale la pena Y si no Hay otra medida Tened presente Que algunos sacrificios Son necesarios Pero otros no Y a veces cuesta discernir Entre ambos Poseéis una mente privilegiada Si tenéis a vuestra disposición Una tecnología puntera Pero si os precipitáis No solo os evitaréis Los errores Pasados Sino que cometeréis Otro nuevo Lo que hace falta Es imaginación Oh Pero Os he interrumpido En plena conversación ¿Verdad? Perdonadme Supongo que es hora de irnos Vámonos Felicia Vale pues se va Ok gente Pues ahora Nos dirá máximo Donde tenemos que ir Pero no tengo ni idea ¿Eh? Pero ¿Quién diantres a esa chica? Aparece de pronto Y como quien no quiere la cosa Nos insta A un replanteamiento radial Como si supiera Con insta Como si supiera Con total certeza Lo que va a ocurrir No sé Tengo la sensación De haberla visto ya En algún lugar Por cierto Profesor Antes de que nos interrumpiera ¿No iba usted A explicarnos algo? Ah si Tiene razón Veréis A decir verdad Necesitamos otro fragmento De meteorito De mayor pureza Para poder crear El portal dimensional ¿Sugiere que regresemos A la cueva granito? No exactamente El fragmento de meteorito Que ahora necesitamos Solo puede hallarse En la cascada meteoro Vale La cascada meteoro Entiendo Tal vez allí encontremos algo Me adelantaré a la cascada meteoro Tú prepárate Y ven cuando estés lista Puede que allí Encontremos algo más Que el fragmento de meteorito Vale Ok Vamos para la cascada meteoro Gente Pero lo vamos a dejar Aquí por hoy Yo creo que por hoy Hemos hecho bastante episodio De esta gente Continuaremos mañana A utilizar repelentes Sí Porque vamos a la cascada meteoro Y de aquí a allí Voy a utilizar el ultra vuelo No voy a dar paso Así que gente Poquito más por hoy Si os ha gustado el capítulo De Pokémon Zafiro Alfa Wonderlog De hoy le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Os recuerdo que tenemos Un sorteo activo Gente en el canal Que va bastante bien Así que poquito más gente Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!